Vamos a hablar acerca de un tema bastante interesante que es ¿Qué hago si mi ex empieza a subir publicaciones que lo hace para molestar? Hoy precisamente lo estábamos conversando con algunos miembros del coach ¿Por qué? Porque ellos empezaron a aplicar la estrategia y empezaron a hacerlo de la proyección positiva y resulta que los ex contraatacan Entonces, David, ¿Qué hago si mi ex decide contrarrestar lo que yo estoy publicando y empieza como a querer subir cosas para vengarse? Tal cual me lo preguntaron, así como ahorita lo estoy diciendo ¿Qué es lo que tendría que hacer? ¿Cómo podría manejar esa situación? Mira, es muy sencillo El primer paso es entender que nosotros tenemos que proyectar sí o sí para, pues, obviamente, generar un impacto y volver a despertar la curiosidad y la intriga Muchos de ustedes, lamentablemente, tienen miedo de publicar algo porque piensan que la ex o el ex los va a publicar algo como en venganza Y es cierto, probablemente lo haga, ¿no? Aquí la cuestión importante es que tú ni siquiera tendrías que estar viendo lo que tu ex publica o deja de publicar O sea, de verdad deberías de estar en contacto cero No deberías de tener ningún tipo de información al respecto de él o de ella Entonces, para empezar, tu preocupación choca directamente con tu estrategia Porque en tu estrategia lo que nosotros te estamos diciendo es No espíes, no vigiles, no estés al pendiente de lo que hace Al tú seguir este consejo, previenes que puedas ver cosas que te puedan afectar Y que puedan provocar que cometas algún error Porque sí, puedes equivocarte cuando tú decidas interactuar con tu ex O estés viendo sus redes sociales ¿Qué ha pasado? Le pasó hace poco a un miembro del coach que no acató esta instrucción Y siguió espiando, o bueno, vigilando el perfil de su ex ¿Qué sucedió? Cuando ella sube una historia con un chico Él se desbarata, empieza a marcarle, empieza a reclamarle Empieza a decirle cosas Que obviamente ustedes saben que estamos en contra de ese tipo de conducta Y pues obviamente, lejos de obtener algún beneficio Lejos de que cambie las cosas a su favor Pues obviamente, esta situación se empeora, ¿no? Entonces, por ese lado Segundo, tenemos que tomar en cuenta que los ex Y eso lo han preguntado David Parece que mi ex está aplicando la estrategia Tenemos que tomar en cuenta que los ex Tratan de imitar nuestra conducta Ellos no entienden por qué pasamos de ser un lamebotas O estar como un cachorrito, como dijera Federico Yrigoshen Como un cachorro, estar detrás de ellos A independizarnos y darle la vuelta a la situación No lo comprenden, no entienden qué está sucediendo Bueno, es simple, es sencillo Es una conducta bastante típica en este tipo de situaciones ¿Y qué hacen? Ellos tratan de imitarnos ¿Cómo? Pues empiezan a copiar todas las conductas Que nosotros estamos aplicando Eso lo vimos precisamente con una miembro del coach Que su ex empezó a copiar lo mismo Que ya está haciendo, está tardando lo mismo en contestarle Y todo eso Pero ellos lo hacen sin saber por qué Nada más están copiando Nosotros tenemos un objetivo Y sabemos y llevamos de forma organizada Una estrategia que nos permita ver un resultado Entonces, si tú ves que tu ex está haciendo eso No entres en pánico No digas es que vamos a caer en un bucle Y ninguno de los dos se va a definir Y así vamos a terminar esta situación No lo hagas O sea, no te preocupes por eso Tú sigue aplicando los consejos Sigue aplicando tu estrategia Enfócate únicamente en eso Y lo demás es lo de menos O sea, si tú te pones a pensar Es que, y si esto, y si aquello Y si acá, y que si no Lo único que vas a provocar es que surjan dudas Y que esas dudas te lleven a cometer algún error Que tenga consecuencias posteriormente Entonces, eso Por un lado, ¿no? Entonces, también entender que Es bastante común que los ex Pues publiquen cosas Porque lo que ellos quieren Es sentir que todavía estamos ahí detrás de ellos ¿No? Hay mucha gente que disfruta De tener a un ex rogándole Y es verdad Incluso de ahí salió esa famosa frase De tener ganado, ¿no? Tener a sus mensos Que estén al pendiente de él o de ella ¿No? Que estén vigilando constantemente Sus redes sociales Y que estén respondiendo O interactuando A todo lo que hacen Y no dejan de hacer Ellos disfrutan de ese tipo de conducta Entonces nosotros No podemos O sea, los invito Básicamente a que no caigan en ese juego Porque a final de cuentas La proyección positiva Es para que sean ellos Los que expillen Para que sean ellos Los que empiecen a invertir su tiempo En estar observándonos Y no nosotros Estar ahí detrás de ellos ¿No? Además de que Obviamente Ya hablando en el contexto De salud mental Si tú estás al pendiente De un ex Eso te va a afectar muchísimo A nivel paz mental O sea, no vas a tener De hecho paz mental Te vas a sentir terrible Vas a estar muy muy mal En todos los sentidos Y eso no lo queremos O sea, queremos Que tú estés tranquilo Queremos que tú Puedas Empezar a retomar Tu día a día Tus acciones diarias Tu vida Tanto laboral Escolar Familiar La que sea Para que puedas Convertirte en tu mejor versión Es importante Es muy importante Que si tú O sea, que Tenemos que trabajar en ti Para que te conviertas En tu mejor versión Si no te transforma En tu mejor versión Va a haber Problemas Y obviamente En caso de que tú Quisiera volver Pues obviamente Va a suceder lo mismo Se va a dar cuenta Que eres el mismo de siempre Que no has cambiado Que sigues con las mismas actitudes Y eso lejos de volverte atractivo Pues obviamente Hace que la persona Nuevamente se sienta Repelida Ahora Estaba platicando ahorita Con un miembro del coach Y su ex Le pidió tiempo De hecho Quizás él esté viendo Esta transmisión en vivo Digo este video Y bueno La chica le pidió tiempo Dos veces Y pues obviamente Ya sabemos que los tiempos Tienen nombre y apellido Y pues él Ya se enteró de eso Se enteró que ya Está saliendo con otros Entonces me pregunta Y me dice David Oye Es que si tú me dijiste Que publique fotos Videos Que publique Que estoy saliendo con amigos Con amigas Que hay chicas A mi alrededor ¿No será que mi ex Se va a vengar Y va a publicar? O sea ¿Qué mayor venganza quieres Que ya que andas saliendo Con varias personas? O sea ¿Qué mayor venganza que esa? O sea Todo lo contrario chicos Cuando ustedes empiezan a salir Le están demostrando Que son hombres De alto valor Que son hombres Que entienden Que pueden tener Más opciones Que son hombres Que comprenden Que tienen un valor Ya agregado Sin necesidad De una pareja Y que pueden ir Y hacer Lo que quieran O sea Ahora Que chistoso ¿No? O sea ¿Cómo llegan a pensar De esta forma? Dicen No es que Ya sabes que ella Está saliendo con otros Pero tú tienes miedo De que supuestamente Ella te vaya a contraatacar O sea Como que La única que tiene derecho De rehacer su vida La única que tiene derecho De salir con alguien Es ella Tú no O sea Tú eres como una especie De esclavo De ser inferior Que no puede hacer Lo que ella está haciendo Chicos Dejemos a un lado Ya estos pensamientos Se lo digo a los hombres Porque a las mujeres No les da tanto miedo Aplicar la estrategia Las mujeres son En ese aspecto Si me he dado cuenta Que son de que Lo voy a hacer Y ya ¿No? Y veamos que pasa Y el hombre es más de que Es que si lo hago Se va a enojar Y va a empezar a salir O sea Ya está saliendo Obviamente Ya está conociendo gente No necesita que estés ahí Presente o no Para poder hacer las cosas ¿Me entiendes? Ya está ahí Entonces No te prestes Para ese tipo de cosas Es muy importante Ser inteligentes Manejar las cosas Con sabiduría Con calma No permitir Que nos desesperemos Pero parte fundamental De que tú le puedas Dar la vuelta A esta situación Es no espiar Es entender Que tú estás siguiendo Una estrategia Que tu ex Probablemente Simplemente está copiando Tu conducta Y también Entender que Pues tú tienes Todo el derecho De publicar lo que quieras Y como no vas a estar espiando No te va a poder afectar Si tu ex decide copiar Tu conducta O si decide Molestar Con sus publicaciones Lo van a hacer ¿Por qué? Porque muchos Se disfrutan De vernos a sus órdenes De ver Que nosotros Les estemos reclamando Hay gente Que literalmente Está contenta Con que simplemente Le puedas reclamar algo Con que le reclames algo Ya está contenta Y ya bueno Ya su trabajo Está hecho Ya logró Lo que quería Logró Que tú Mostraras Ese interés Mostraras Ese cariño Que todavía tienes Y se queda contenta O contento De saberlo Entonces Hay que ser muy estratégicos Hay que ser muy muy inteligentes A la hora de aplicar Esos puntos Y no dejar Que el miedo Que la inseguridad Que las dudas Nos ganen Ustedes proyecten 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 Y se van a dar cuenta Que un mar de opciones Van a empezar a aparecer Frente a ustedes Y entre ellas Esa persona Porque te voy a decir Algo Que necesito Que empieces A entender ya Y que quede Súper claro Y lo voy a repetir Veinte millones de veces Si es necesario Tu ex No es un ser divino Tu ex No es un ser Superior a ti Es igual Un ser humano Que puede llegar A sentir Exactamente Lo mismo Que tú hoy Estás sintiendo Así que Aplícate Pon En marcha Todo lo que es el plan Y verás resultados Impresionantes Así que bueno chicos Vamos a dar por terminar Esta transmisión No sin antes Recordarles Que pues ahí Están las redes sociales Están los grupos De autoayuda Vayan al enlace Está mi número de teléfono No se olviden Que tenemos la promoción Para los que están aquí La promoción En la cual tú Puedes trabajar Con nosotros Tres meses Y recibes un 75% De descuento En el asesoramiento Ya varias personas Se animaron Están aprovechando Esta oportunidad No pierdas Esta gran Oportunidad De poder recibir Llamadas telefónicas Mensajes Audios Poder formar Parte de los grupos Privados De autoayuda Así que Pónganse en contacto 75% Descuento Y son 3 meses De asesoramiento Así que con eso Avanzamos muchísimo Les deseo una extraordinaria noche Cuídense muchísimo Recuerda Lo que un hombre logró Otro lo puede lograr Creas o no Creas o no que es así En cualquiera De los dos casos Tendrás la razón Eres creador De realidades Eres el creador Y el que puede Decidir tu propio destino Así que No pierdas El control del mismo Así que cuídense mucho Bendiciones Que estén súper bien Denle like al video Suscríbanse Denle like Suscríbanse Y comenten también Chau chau